¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí tenéis la primera parte de mi prueba del Tesla Model 3. He estado conduciendo algo más de un día de manera intensiva un Model 3 Performance, esta unidad que veis, con su dual motor, es decir, dos motores eléctricos, uno por eje, lo cual lo convierte en un tracción integral, 456 caballos y 530 kilómetros de autonomía. Así que vamos directamente a la primera parte de la prueba de este coche que hay muchísimo que contar. Como veis estoy cargándolo en un supercargador, concretamente en el que hay en la carretera 31, camino de Murcia y de Alicante, cerca de Albacete. Es un punto de carga que tiene ocho postes, como veis, de los cuales solamente dos en este momento están adaptados para el Tesla Model 3. Y es que el Model 3 tiene el sistema de carga europeo rápido de corriente continua CCS, que lo hace mucho más polivalente para nuestro continente y que, bueno, pues hace que Tesla tenga que está renovando toda su red de supercargadores para que estos coches sean compatibles con estos puntos de carga. Puede ocurrir si no los renuevan a la máxima velocidad, cosa que de momento no está sucediendo, hay algunos puntos en que se han cambiado todos los puntos de carga, pero en otros no, y puede ocurrir que, bueno, pues en situaciones de vacaciones, como la semana santa que viene, en verano, o a medida que vayan apareciendo más Model 3, puedan llegar a saturar. En este caso, como os digo, dos puntos de carga estaban habilitados de los ocho que había disponibles. Así que habrá que ver y seguir cómo funciona eso. Comienza a bajar, bueno, se ve claramente como bajando la potencia de carga, a medida que la batería va rellenando y no sé si juega también aquí algo el tema de la temperatura para que se reduzca un poco la potencia de carga. En todo caso, hemos empezado a 115 y ahora ya podéis ver cómo va descendiendo a 99 kilovatios de potencia. Aún así es impresionante poder cargar estas potencias, ¿no? En el supercargador, ya lo habéis visto, hay ocho puntos, de los cuales dos son específicos, adaptados ya al cargador del Model 3, que seguramente es el que más va a demandar en el futuro las cargas en los cargadores rápidos de Tesla. Ahí podéis ver cómo, según voy hablando, va bajando la potencia de carga. Yo creo que voy a estar 10 minutos más y con eso me aseguro el tiro mañana para moverme por carretera de montaña a unos 40 kilómetros de aquí. Voy a darle un poco de zapatilla para ver qué tal va de manera alegre, para poder sentir un poco el comportamiento del coche mañana. Vuelta y volveré a pasar por este punto de carga para hacer la misma operativa ya de vuelta hacia Madrid. Un pequeño alerón de carbono, unas pinzas de freno marcadas en rojo, unos neumáticos específicos son los detallitos de este Model 3 Performance, cuyo precio con extras de Autopilot se va a cerca de los 80.000 euros. Vamos a ver detallitos del coche. Seguro que os interesa mucho cosas de acabado. Detallito del diseño del retrovisor con esta lámina, que seguramente ayuda a acompañar al viento. Lo curioso es que con la forma que tiene se queda todo este espacio sin espejo y realmente el cristal es bastante, bastante pequeño. Al lado del conductor. Esto es un intermitente de un Model 3. Minimalismo absoluto. Un detalle que me llama mucho la atención. Tanto el intermitente como la luz de freno es lo mínimo, mínimo, mínimo. Entiendo que para gastar lo mínimo, mínimo, mínimo. Aunque tenemos una tercera luz de freno generosa, que realmente es la que da un poco de visibilidad cuando conducimos, porque la luz de freno normal tampoco alumbra mucho. Pero bueno, es un detalle que me gusta, de hasta qué punto han tenido cuidado en el sentido del consumo eléctrico. El interior en cuanto a huecos para colocar objetos es generoso en el Model 3. Tenemos tres huecos bastante profundos que podemos configurar al gusto y en el que podemos colocar cosas voluminosas, aparte de los dos típicos lugares para colocar botellas o vasos grandes. Aquí podéis ver los receptáculos debajo de esta tapa. Hay un hueco bastante grande en el que yo llevaba una funda con una cámara ahí guardadita. Generoso el coche. Bastantes huecos en el interior. En ese sentido, muy bien, muy generoso el Tesla. Bueno, mientras seguimos cargando a velocidades absurdamente altas, algunos detalles más. Calidad de acabado. Esto es una cosa típica de todos los coches que se mueve, pero quería comprobar cuánto. He tenido un Audi S3 y quería comparar el Audi S3 bastante más sólido, duro y mejor hecho, en el forrado del techo del coche. Los asientos. Pues unos asientos espaciosos, cómodos, como podéis ver. Buenos butacones, no pensados para sujeción lateral en viaje y, sobre todo, la posición más baja sigue siendo un poco alta. El acabado muy espartano, como podéis ver en general, plásticos y demás en la zona baja del coche. No se corresponde con el precio del vehículo. Espacio bastante generoso también para el pie izquierdo. Muy bien solucionado todo este receptáculo para los pies. No tanto los pies del pasajero trasero, que como podéis ver, no se pueden meter debajo del asiento. Ahí está en la posición más baja y, por lo tanto, no podemos ganar esos centímetros. Espacio mínimo para poner ahí unos papeles o una revista. Y la calidad de acabado, como digo, en la parte baja del coche, pues regular, la verdad, tirando a mal. Más propio de un utilitario que de un vehículo de lujo, como se le supone por precio. Este plástico que hay aquí rematando a la parte baja de los asientos. Ahora vais a poderlo ver un poquito mejor. Voy a cambiar la exposición para que veáis la holgura que hay. Y, bueno, pues no tiene un remate, digamos, especialmente interesante o bueno, como se puede apreciar en la imagen, que habla mucho mejor que yo. También, como podéis ver, estos plásticos, estos acabados, todo muy espartano, muy básico, muy minimalista. Es la filosofía de diseño de la marca. Espacio atrás. Pues ya veis, yo mido 1,78. El asiento de delante está puesto para mi configuración. Espacio de sobra para las piernas. Pero si os fijáis, la posición en la que voy está un poquito tumbada, con las rodillas hacia arriba. Es un truco típico que tienen las marcas de coches para ganar espacio en las plazas traseras. Pero no es la posición más cómoda. Vamos ahí un poquito, pues, un poquito encajados. No de la manera más efectiva o cómoda, aunque el espacio es más que suficiente, como se puede ver. Ahora vamos a toda máquina. 118 kilovatios de potencia. Sigue diciendo una hora y 20 minutos, casualmente. El sistema de refrigeración de las baterías del Model 3 funcionando a toda máquina. Rayada en el malet, en el techo del Model 3. Tiene bastantes. Uno de los asuntos de debate con el Model 3. ¿Toca la rodilla en la pantalla? Esa es mi rodilla, 1,78. Yo conduzco en una posición cercana al volante para tener la mejor movilidad posible. Pero la clave es si las personas altas pueden tocar. Yo no, desde luego. Pues no, yo no toco con la rodilla en la pantalla del Model 3. Pero lo primero que he pensado al meterme es, ostras, qué cerca que está. Desde luego yo con mi metro 78 no toco. Mi amigo Juan Antonio, 1,91, 1,90 aproximadamente, se acaba de subir al coche. Cuente, cuente. No, eso, que si no fuera por el techo practicable estaría dando la gana. No es practicable, es techo de cristal. Bueno. Que es una gran idea para ganar unos centímetros, como puede usted comprobar. Y no se baja más el asiento. Estaría el asiento, lo llevo siempre bajado al máximo por defecto, como usted bien sabe. Lo puede echar para atrás. Y la gran cuestión aquí, bueno, se lo está, se está acomodando el coche para conducir. Sobre el recorrido. Pero, ¿lo ha echado atrás de más o esta es su posición de conducir? Ah, vale, vale. No, no, lo he echado al tope para ver cómo era. Pero la pregunta sobre todo principal es, ponga usted cómodo para conducir con su metro 90. Que lo que me interesa, no, no, no toque nada, que se regula todo desde la pantalla. No tiene regulación. Sí, si tiene regulación, mire. Volante. Y ahora con los mandos del volante, arriba, abajo, y luego derecha, izquierda, también con los... No, no, con el mismo mando, va a izquierda y derecha también, para subir profundidad, eso es. Qué moderneces. ¿Y la pantalla qué? Ningún problema, ¿no? No, ahora mismo con el asiento hacia atrás habría distancia. Vale. Al entrar con mi posición sí que he visto que estaba cerca de rozar, pero... Y ahora seguramente ha salido esto, me molestará más. Pero no es entonces lo más... espacioso. Sale bien. Y se escurre uno hacia atrás. Bueno, me es joven y ágil, y entonces... Se puede... No quiero saber. 526 vatios ahora, deja que corresponde. Bueno, 0,7 kilómetros, el trayecto hasta venir aquí, o sea que nada, no tiene ningún valor. Claro, está uno esperando de la instrumentación allí, pero no hay. No hay, efectivamente. Con lo cual no hay problema de que te estorbe la lectura. Yo tengo mi particular posición de conducción, incluso me tumbaría un poquito más el asiento. Así me está bien, un poquito más alto. Perfecto. Sí, tampoco habría luego que probar el volante conduciendo. Bien, bien. Bueno, sobre todo era el asunto de, con su metro 90, a ver cómo le quedaba de lejos la pantalla en su posición de conducción habitual. En principio no hay ningún problema, eso sí, conviene probarlo, tu posición de conducción, si mides metro 90 para arriba. Otro asunto, otro mito del Model 3. Se nos inunda el maletero cuando abrimos la puerta y ha llovido o está mojado. Se supone que este es un problema que tenía el coche y que ya se ha solucionado y queríamos comprobarlo. Hemos intentado reproducirlo de varias maneras posibles y no lo hemos conseguido, con lo cual llegamos a la conclusión de que efectivamente está resuelto. El coche tiene un par de gomas, lo vais a poder ver, bueno, la goma principal aislante del maletero y luego otra pequeña goma que hay justo al terminar el parabrisas y en principio todo ha funcionado bien. Hemos probado echando varias botellas de agua encima. La propia forma, el diseño de la puerta trasera del maletero hace que se escurra la mayor parte del agua. Esa es la goma a la que me refiero, que une el parabrisas y lo sella, por decirlo de alguna manera, con la carrocería. La parte trasera, la luna, podríamos decir, no parabrisas trasera. Y como digo, hemos estado intentando reproducir el problema y aprovechando de más, pues que teníamos que lavar el coche para dejarlo bonito, aunque luego se manchó, como siempre, me cayó algo del agua, pues aproveché otra vez para hacer la prueba de ver qué ocurría y si se nos mojaba. Lo hemos intentado, hemos insistido, pero no lo hemos conseguido, con lo cual lo damos perfectamente por resuelto. Lo vais a poder ver a continuación. Abrimos. La conclusión que saco de todo esto es que realmente para inundar el maletero tiene que haber una condensación fuerte de agua, es decir, que haya estado lloviendo toda la noche, que haya mucha humedad y que se quede mucha agua en el portón, pero este asunto parece resuelto en el Tesla Model 3, como habéis podido comprobar con imagen. Prueba de inundaciones en el maletero superada. El puerto de carga del coche está perfectamente integrado en el piloto trasero y con una suave pulsación se abre fácilmente. De la misma manera, haciendo un poco de presión hacia abajo en la palanquita, se cierra sin ningún problema. Una curiosidad, si tienes el coche abierto y lo estás lavando o está abierto por el motivo que sea, si alguien o algo toca en el portón, como podéis ver es muy sensible, aquí es el agua el que lo ha abierto. Mejor cerrarlo cuando lavamos el coche porque si no se va a abrir. El coche se abre con una tarjeta. Aquí lo grabé rapidito y luego para arrancarlo igual hay que pasar una tarjeta por la zona donde estaría el reposabrazos dentro del coche. En este pequeño clip de vídeo de Tesla se aprecia estupendamente. Lo puedes abrir o con el móvil, con la aplicación o con la tarjeta. Entras dentro y simplemente pones ahora la tarjetita ahí, al detrás de la zona para dejar las botellas y ya tienes el coche habilitado para ponerlo en D y salir a circular y a conquistar el mundo. Más cerrada. Más cerrada. Más cerrada. Bien cerrada. De los defectos que me he encontrado en el Model 3, el peor con diferencia ha sido el asunto de las puertas. Las puertas, si no las acompañas un poco no cierran bien y el sonido, desde luego no es un sonido de coche premium. No se cierra, no hay manera. Todas cerraban mal y especialmente la del conductor era un suplicio. Prácticamente todas las veces que me he subido al coche y he cerrado he tenido que volver a cerrar porque la puerta no encajaba bien. Evidentemente aquí le estoy dando suave. No se cierra la puerta. Hay que darle fuerte. Demasiado fuerte. Y además de eso, el sonido de la puerta desde luego está muy lejos de ser el de un vehículo, digamos, con una calidad constructiva acorde con el precio del coche. Quizá para mí lo peor, y esto era un defecto yo creo de esta unidad en concreto porque, o al menos yo no tengo mucha noticia de que esto haya ocurrido en otras tres, la Model 3, pero sí que el cierre de la puerta, la forma de cerrar y el sonido, te puede indicar mucho acerca de la calidad constructiva del coche, o al menos de esa parte del vehículo. La puerta. Las prestaciones, como podéis imaginar en un vehículo eléctrico con tracción integral y 456 caballos en lo que se refiere a la aceleración, son impresionantes. Le he medido menos de 4 segundos en el 0 a 100 e igualmente una aceleración impresionante en el 0 a 139, 140, que es lo que he podido medir. Acelerar de 0 a 100 realmente no tiene una utilidad especial para conducir. Lo verdaderamente interesante de la capacidad de aceleración de un vehículo eléctrico está justamente en la capacidad de poder hacer un adelantamiento con mucha seguridad por esa diferencia tan pequeña que hay a la hora de hacer un 40-80, un 60-100, un 80-120, aquellas situaciones en las que tenemos que acelerar para ganar metros en el mínimo terreno posible, como puede ser un adelantamiento, y en ese sentido es una gran ventaja. Si es verdad que por el propio funcionamiento de los motores eléctricos, la energía que consumen y también porque no tienen caja de cambios, llegado a cierto nivel de revoluciones del motor, esa ventaja de aceleración ya se va reduciendo. Esto ocurre también en este coche, pues alrededor de los 140 km por hora en adelante ya, la velocidad a la que es capaz de ganar metros se reduce mucho respecto a motor de combustión. Estamos hablando ya de velocidades que no son legales, con lo cual el interés sobre esto también se reduce, de la misma manera que es anecdótico que desde parado sea capaz de acelerar de una manera tan brusca. Pero ahí está, y la verdad es que la sensación es realmente como estar subido a una catapulta. 3, 2, 1, 15. 3, 2, 1, 15. 3, 2, 3, 2, 1, 15. 2, 1, 15. 3, 2, 1, 15. 6, 16. 20, 17. Muy bien, pues vamos a intentar hacer un tramo de montaña que utilizo como referencia para probar el dinamismo del coche y también los neumáticos, a ver qué tal se comporta al final un vehículo con tantísimos caballos pero también con mucha masa y que no está pensado desde luego para este tipo de conducción por carretera de montaña pero que es una prueba que se le tiene que hacer a cualquier coche para poder saber hasta dónde llega en sus límites, ¿verdad? Vamos a ver un poquito cómo están los límites de este Model 3, cómo responde esta dirección un poco peculiar y en definitiva qué tal le sienta llegar a los límites el bastidor del coche en una conducción digamos que no va a ser la habitual pero en la que tiene mucho potencial la vida cuenta de su grandísima potencia así que si me permitís me voy a tapar los ojos y vamos allá a ver qué nos encontramos Os he de decir que la dirección del Model 3 es bastante peculiar porque es muy directa pero al mismo tiempo es muy poco informativa entonces es una combinación curiosa, ¿verdad? ya veo que el límite de deslizamiento en este asfalto viejo con las PS4 ya lo he encontrado hay que estar muy pendiente del velocímetro porque como no hay ruido en las aceleraciones y en las frenadas es muy fácil pasarse la cuestión es que como digo es un coche muy poco comunicativo a través de la dirección aunque es bastante precisa es de esos coches pues que te lo tienes que ir trabajando para ir encontrándole los límites porque además como no hay ruido etcétera bueno, es tremenda la aceleración, lo llevo todo programado en la máxima deportividad eso hace también que la dirección se endurezca con la idea de tener más precisión el tacto del freno es duro y bastante progresivo está bien, no es un freno que te clave al pisarlo sino que tienes que pisar fuerte más bien y justamente una de las gracias de este tramo que estoy haciendo es que vamos a poner los frenos al límite que es otra de las cosas que me interesa ver cómo es capaz el coche de soportar con todo el peso que tiene una conducción digamos deportiva continuada bueno, de momento pues más o menos lo he esperado si nos empleamos fuerte con el acelerador podemos salir cruzados el track mode en este coche está desconectado ahora mismo no tiene ningún sentido tenerlo conectado aquí y hay que tener cuidado con la salida de las curvas pues porque te puedes llevar una sorpresa en forma de cruzada, ¿verdad? la verdad es que se nota cierta flotación y un pelín de rebote en la suspensión desde luego no es un deportivo al uso ni está pensado para ello aunque por potencia y con la tracción integral desde luego tiene potencial para eso es un coche que al límite se siente ciertamente pesado pero no es nada difícil salir cruzado de las curvas hay que cambiar un poco la mentalidad porque tienes tanta fuerza desde tan bajo par que es que realmente es muy fácil acelerar es tremendo es tremendo lo que acelera especialmente desde 0 hasta 130, 140 bueno y al margen de llevar el motor dual que nos da tracción integral y la potencia inmediata que nos entrega este coche tenemos unas Pilot Sport 4 ahí es nada, ¿no? quizá una de las mejores ruedas que hay en el mercado para conducción deportiva o sea que zapatos buenos llevamos encuentro que la salida de las curvas permite cierto deslizamiento del eje trasero y todo sucede con mucha suavidad y facilidad es un coche bastante cómodo y en ninguna circunstancia no tiene amortiguación de dureza variable tiene un equilibrio bastante interesante ¿cómo podríamos mejorarlo en conducción deportiva? pues posiblemente con unos amortiguadores que tengan un poquito más de calidad que limiten un poco cierto rebote que tiene el coche que en definitiva también está relacionado pues con que tiene mucha masa ¿verdad? que sujetar bueno vamos a pasar ahora a una zona todavía más exigente en la que el asfalto se rompe y tenemos curvas muy 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 cerradas algunas de ellas son 180 grados directamente de curva ya estamos aquí dentro metidos es tremenda la aceleración es brutal lo fácil que es llegar pues a velocidades espeluznantes tienes que ir fijándote en el velocímetro porque si no es muy difícil y ahora aquí en un lugar completamente ratonero es a donde quiero ver en esta zona es interesante a la mínima que le pisas con un poco de fuerza el tren trasero se insinúa clarísimamente y hay que ir con cierta delicadeza además hasta aquí el asfalto sucio estamos en una zona muy muy exigente y bueno en cierta medida al coche le falta un poco de sujeción está clarísimo le falta un poco ir bien sujeto para poderle sacar todo el potencial que tiene porque es que es brutal es brutal como te catapulta de curva en curva en ese sentido tiene un toque un poquito americano empiezo a notar ya cierta fatiga en los frenos tremendo lo cual es completamente normal este es el final digamos del tramo en el modo de conducción digamos avanzado o más potente el eje trasero se insinúa rapidísimamente hasta aquí vamos a llegar bueno cierto olor efectivamente aquí tenemos los frenos este es el consumo del Tesla Model 3 en mi trayecto de referencia en mi puerto de montaña donde pruebo los coches ahí lo veis 73,8 kWh ahora mismo en el interior del coche después de haber estado haciendo una conducción deportiva se oye claramente funcionar el sistema de refrigeración es normal le hemos exigido mucho al coche de hecho la autonomía media pues me ha bajado me ha bajado muchísimo vamos a ver si soy capaz de hacer el foco aquí correctamente aquí está bueno entre 67 y 76 kWh vamos a hacer el último tramo la última pasada bueno pues me temo que se me ha acabado la fiesta amigos iba a hacer una segunda pasada al tramo pero voy a abortar aquí porque me quedo sin batería nada no, no decidido iba a hacer 20 km más 10 de ida rápido y 10 de vuelta ya suave pero no me voy a arriesgar porque me quedan muchas cosas que grabar y contar y no me quiero arriesgar a quedarme tirado se acabó la conducción deportiva por hoy la estimación de autonomía ha bajado a 23 km cuando estábamos en 200 prácticamente en ciento y pico la gráfica no llega a enseñar hasta donde hemos llegado aquí dice un promedio de 66,8 kWh los primeros 10 km que han sido los realmente cañeros hemos llegado a 76 si no recuerdo mal ahora enseñaré la imagen y veis el dato perfecto bueno este es uno de los entre comillas problemas con un vehículo eléctrico cuanto más consumes más importante y más protagonismo toma el asunto de la recarga del coche frente a un vehículo de gasolina donde el asunto de la recarga siempre es el mismo es una de las particularidades de los coches eléctricos y que hay que tener en cuenta ahora a mí me toca conducir muy despacito para intentar llegar al cargador al supercargador de la jineta en Albacete que está aproximadamente pues a unos 50 km de aquí vamos a ver cómo llegamos he probado el Tesla Model 3 Performance al límite en una carretera de montaña el objeto de hacer esta prueba no era comprobar cuánto regeneraba el coche ni cuánto consumía de máximos pero sí que es interesante tener ese dato en cuenta pues para conocer también el vehículo eléctrico cómo se comporta respecto a un automóvil convencional en una situación digamos un poco más extrema un poco más estresante de lo que normalmente se hace con ellos cuando se enseñan y se demuestran el objeto de esta prueba no es otro que ver cómo funciona el coche al límite para conocer un poquito mejor su comportamiento dinámico cómo le afecta el hecho de tener un centro de gravedad muy bajo gracias a las baterías un reparto de pesos al 50% o un peso que está más cerca de las 2 toneladas que de los 1500 kilos en definitiva analizar y experimentar un poco cuáles son las reacciones de un automóvil eléctrico al límite para conocerlo un poquito mejor y también para poder comparar respecto a un motor de combustión no obstante estamos hablando siempre de un automóvil de más de 70.000 euros que se compara por potencia y precio con vehículos premium que tienen una serie de características por lo tanto si queremos probar un coche de una manera completa imprescindible tenemos que hacer este tipo de prueba esta prueba como he dicho antes no tenía por objeto buscar un consumo máximo a propósito simplemente lo que hemos hecho aquí es intentar aprovechar al máximo la capacidad de aceleración y la capacidad de frenada del coche para ver cómo reacciona el límite con este tipo de conducción el Model 3 no haría más de 100 kilómetros total de autonomía y es algo que se puede homologar si nos vamos a circular pues a una velocidad de 190 a 200 kilómetros por hora en carretera que evidentemente nadie va a llevar bueno pues salvo que se la quiera jugar salvo que haga algo ilegal o esté circulando en un autobahn y el consumo no es más que una curiosidad y cuáles son los consumos que he sacado al Model 3 Performance bueno pues básicamente he hecho tres recorridos el recorrido aparte del recorrido de carretera de montaña que ya os he enseñado en el primer recorrido empecé en ciudad carretera de circunvalación muy congestionado es un recorrido en el que aproximadamente he hecho 260 kilómetros empezando en ciudad y luego ya por carretera por una carretera convencional en la que he estado circulando a 100-110 kilómetros por hora salvo en los adelantamientos en los que he estado de manera múltiple adelantando camiones intentando buscar aceleraciones fuerte para estar el mínimo tiempo en el carril contrario así que es una conducción bastante digamos extremada o polarizada en la que mucho tiempo he ido llaneando a 100-110 y el resto he hecho aceleraciones fuertes de esa conducción tras 260 kilómetros me ha salido un consumo de aproximadamente 21 kilovatios hora circulando de una manera digamos suave tranquila en carretera siempre estoy hablando a una velocidad de 90 kilómetros hora el consumo medio que me ha salido con bastante viento en la carretera siempre el programador puesto a 90 como digo está alrededor de los 16 kilovatios hora este consumo en carretera como digo con una velocidad constante y menos viento se puede llegar a reducir hasta los 15 kilovatios hora ese sería el consumo mínimo que podríamos sacarle a un Model 3 circulando a esa velocidad es decir a una velocidad de carretera convencional o una velocidad baja a partir de ahí tener ese consumo o igualarlo es posible si circulamos por vías de circunvalación de ciudad y hacemos mucha ciudad en la que podríamos llegar a bajar eventualmente de los 14 kilovatios hora ya yendo muy finos y muy despacitos en un tráfico muy denso en un tráfico normal en ciudad pues vamos a estar eso entre los 15 y los 16 kilovatios hora y por último circulando a 120 kilómetros por hora clavados de velocímetro el consumo siempre va a estar oscilando entre los 19 kilovatios hora y los 20,5 kilovatios hora en un 90% de los casos en ese 10-15% restante vamos a poder apurar por debajo hasta los 19 kilovatios hora si las condiciones son muy buenas o hasta los 21 kilovatios hora si las condiciones son muy malas bordeando por arriba o por abajo los 20 kilovatios hora y estos son los consumos del Tesla Model 3 como curiosidad como habréis visto en los supercargadores te cobran a 0,28 euros el kilovatio hora consumido si circulamos a 120 y consideramos como reales estos 20 kilovatios hora de media circulando nos sale que aproximadamente una cifra tendremos de 5,6 euros cada 100 kilómetros si os ponéis a pensar un automóvil de gasoil con el precio que tiene el gasoil hoy al mismo rozando los 5 litros a los 100 tendría un coste más o menos equivalente en lo que es al consumo puramente de la energía así que ahí está un poco el límite comparado entre el precio de los supercargadores y el precio del gasolio lógicamente en el coche eléctrico pues tenemos el inconveniente de que perdemos más tiempo en las recargas aunque con los supercargadores y el sistema de carga de Tesla se reduce bastante respecto a un vehículo eléctrico digamos convencional que no tiene todavía una red de carga equivalente pero como podéis ver al final el ahorro de combustible no está en los coches eléctricos en la circulación por carretera al menos en estos puntos de que recargas rápido sino en cuánto vas a ser capaz de cargar en punto de destino en punto gratuito o en tu propia casa dejadme que os hable un poquito del volante del Model 3 me gusta mucho el tamaño que tiene el acabado que tiene el tacto no llega al tacto de digamos un vehículo premium equivalente Mercedes, BMW Alfa Romeo, Giulia pero está muy bien de tacto, de tamaño y de grosor es un volante más bien grueso a mí me gustan así puedes agarrarlo mejor tienes como más superficie para agarrar en ese sentido está muy bien el volante cosa que no me gusta y no me gusta nada cómo está hecho cómo está acabado la parte central el módulo central donde va el airbag pero sobre todo estos dos mandos en el volante es que está claro que Tesla lo ha fiado todo al minimalismo ya que todo se maneje desde la pantalla central y ha decidido poner los mínimos mandos en el volante eso le ha permitido también hacer un volante más pequeño pero la calidad que transmite el acabado la holgura que hay el tacto al tocar el mando es que de verdad o sea me recuerda a los volantes que veo a veces en los centros de investigación o de tecnología cuando están diseñando un volante y lo tienen como una maqueta pues es que de verdad la sensación que me transmite el volante del Model 3 lo que es los mandos es de una maqueta no es de un coche del precio que tiene este coche que está en los 80.000 euros con extras así que en ese sentido cara y cruz cal y arena pero lo importante lo verdaderamente importante para mí que es el tacto del volante muy bien en ese sentido me gusta mucho también es agradable el diseño del salpicadero con esta lámina de madera clara que me recuerda mucho tanto por el tacto de la dirección que os contaba antes como por el diseño de la madera me recuerda mucho al BMW i3 en esta versión en concreto con este tipo de madera una cosa que me gusta mucho del Model 3 como está resuelta y es una ventaja la pantalla puesta aquí y todo fiado a una pantalla grande en horizontal puesto aquí nuestra ventaja es inconvenientes una ventaja de tener la pantalla puesta aquí y de tener un salpicadero tan minimalista es el sistema de ventilación de aireación es un sistema difuso que está absolutamente integrado en todo el salpicadero y que podemos regular con mucha precisión a través de la pantalla es muy agradable de utilizar para mi gusto a lo mejor podía ser un poquito más potente ya para ponerle un 10 pero es mejor que la mayoría de sistemas de aireación y ventilación de un automóvil convencional y en ese sentido me gusta mucho y eso es gracias también pues a que no tenemos aquí elementos perturbando en el salpicadero hemos podido han podido fabricar una línea completamente abierta en la que el sistema de difusión tiene mucha libertad para ser manejado y la verdad es que poder manejar el sistema de difusión desde la pantalla con el dedo es mucho más cómodo que andar peleándote con una ruleta que si giro que si muevo aquí lo mueves con el dedo en parado por supuesto yo no lo estoy haciendo ahora y es mejor en ese sentido hay muy pocos coches y justamente a lo mejor una de las cosas en las que si hay margen de mejora es en la forma de climatizar el sistema de climatización frontal de los coches y en ese sentido Tesla pues al igual que ya hubo algunos experimentos en el pasado como con el como con el Lancia que tenía un sistema de climatización difuso pues muy bien en ese sentido me gusta mucho cuando te subes al Model 3 y te sientas la primera sensación que he tenido es esta pantalla me estorba esta pantalla me molesta está demasiado cerca que les costaría haber hecho un mando giratorio y si realmente la pantalla tiene que estar aquí así porque no es posible inclinar a unos grados hacia el conductor para que sea todavía más accesible de hecho cuando tú vas conduciendo en tu campo de visión tienes aquí el mazacote de la pantalla yo hubiera preferido desde luego alguna solución en la que pudiéramos manejar aquí la pantalla pero estuviéramos viendo lo que ocurre en algo mucho más adelante que no tenerla aquí encima al principio agobia un poco entre comillas mentalmente luego te acostumbras obviamente no es ningún problema te das cuenta también de que el hecho de tener la pantalla tan cerca tuyo te permite manejarla pues sin ningún tipo de problema en el sentido de distancia lo tienes todo muy al alcance de la mano y por eso el sentido de tener la pantalla entre comillas tan cerca por contra incluso molesta a nivel de espacio interior por a mí me parece que estamos restándole capacidad visual al coche teniendo aquí la pantalla me parece una solución mucho mejor tener algo ahí delante y yo creo que entre tener una instrumentación analógica aquí puesta tradicional y tener este pedazo de pantalla aquí tiene que haber algo intermedio que sea lo interesante desde un punto de vista de comunicación con el conductor de visibilidad está muy bien la pantalla desde un punto de vista de seguridad aplicado a lo que es la teoría de seguridad de un automóvil en el hecho de no poder tener la instrumentación mirando al infinito que es lo suyo por eso los Head-Up Display que este coche no tiene como otras tantas cosas que no tiene pues no me parece lo más apropiado para un automóvil para el uso de un automóvil que al final se trata de ir seguros la excusa esa de que este coche no necesita una instrumentación aquí porque va a conducir autónomamente la próxima vez esfuérzate en contarnos una milunga un poco más elaborada no se lo cree nadie eso es una cuestión puramente de ahorro de costes y que por filosofía Tesla ha decidido todo fiarlo a la pantalla pero en cualquier vídeo que veas de una persona manejando el Tesla Model 3 no solo el mío cuando veas cuando manejan la pantalla al volante vais a ver que necesariamente la persona tiene que girar la cabeza y mirar a la pantalla girar la cabeza y mirar a la pantalla para tocar eso no es lo más seguro y por lo tanto desde un punto de vista de seguridad al margen de que esta pantalla sea gloriosa y sea la mejor pantalla del mercado no es el mejor sistema que hay respecto a los puntos de carga de Tesla siempre he defendido y después de probar el coche tengo todavía más razones de peso para argumentar que lo que más me gusta de Tesla con diferencia es la red de supercargadores que va asociada a la marca y en definitiva creo que en cierta medida cuando compres el coche estés pagando o no una parte del precio de los supercargadores desde luego el hecho de poder disponer de estos puntos de carga rápida para tus coches con total funcionalidad con un índice de funcionamiento muy bueno y con la posibilidad de cargar muy rápido es absolutamente diferencial hasta tal punto que bajo mi punto de vista hoy en día en términos de practicidad pondría cuando viajamos y hablo exclusivamente de cuando viajamos a los vehículos térmicos lógicamente en primer lugar y por debajo pondría los automóviles eléctricos pero los coches de Tesla los pondría claramente por encima de los coches eléctricos como algo intermedio entre los térmicos y el resto de marcas eléctricas porque la disponibilidad cantidad y funcionalidad de sus supercargadores a día de hoy no tiene parangón el día que haya otras redes de carga rápida como la Ionity que ahora mismo se está desplegando podremos comparar y podemos hablar de estar en el mismo nivel pero mientras eso suceda en términos de practicidad para viajar Tesla está muy por encima del resto de marcas hoy en día aquí se ve claramente el consumo en vatios hora realizado en la conducción deportiva y como ha bajado hasta este punto en el que podemos estar hablando de aproximadamente 16 vatios hora kilovatios hora más o menos 30 al final bueno pues me estoy quedando ya sin batería así que una cosa interesante es que como ya no tengo autonomía para llegar a más supercargadores pues lo que hace Tesla es que ya no te los enseña solo te enseña aquí ahora mismo veis que se ven algunos difuminados yo no sé si seremos capaces de verlo no es fácil donde tengo la pantalla puesta aquí se ve esta es mi única opción de recarga la única que está activada así que pincho y me dice que tengo los dos postes disponibles y 0.28 euros el kilovatio hora me va a cobrar por recargar aquí y 0.80 euros por minuto si dejamos el coche parado y no lo sacamos lo cual está muy bien porque no se debe hacer eso está muy feo así que le voy a decir navegar y ya me lleva al supercargador que hay en la estación de servicio con restaurante de Montalbos área de Montalbos aquí en la carretera A3 en la carretera de Montalbos 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 en la carretera de Montalbos